bueno y aquí estamos de nuevo con otro nuevo vídeo esperando que estén pendiente siempre de lo que está sucediendo aquí ya estamos en la milpa del sobrino de noemí aquí estamos ya ayudándole ya llevamos un poco adelantado ya la digamos la chapeada porque así está un poco montudita fíjese que prácticamente digamos en este caso montuda montuda no está tiene matocho va este como como ha trabajado este darwin este momento como lo como lo valuda usted usted que es el patrón digamos ahorita va se ha rebuscado se ha ganado el sueldo no se rebusca cuántas calles han hecho ya se le queda le quedo viendo ajá yo creo que a las 10 calles sólo usted las ha hecho a una calle vaya cuánto práctico todo esto de aquí es sólo tuyo prácticamente digamos en este caso cuánto ha sembrado cierta 6 tareas va imagínate yo si yo siempre se sembrar o sea con mi papá sembramos dos tareas por mucho por los palos de lotes cuatro manzanas juega puya cuántos sacos le daba por manzana bueno cuando la mala la cosecha está buena 20 por manzana será cierto o es mentira lo que está diciendo va perfecto pero ahí prácticamente en la pura seca cuando está buena sacas a veces 20 a 22 sacos o 25 o algo así cuando está buena buena ya cuando la milpa no está tan buena sacas unos 18 17 sacos ok está bien me alegro entonces yo te digo porque es un hombre de experiencia es agricultor rotundamente también he sembrado bueno y eso viene siendo casi similar al cuido o es un cuido completamente diferente este digamos desde que la sembradas tardas un tiempo como se llama aquella nazca aquella nazca y ya después la volvés a venir a ver como se se ha nació y todo la sandía no y eso la sandía no y aquí solo vas digamos vas echas el grano la sandía no la sandía más prima de la cimera o sea la cimera te voy a explicar algo o sea aquí aquí voy a sembrar una mata en las células redondas y comenzar a hacer la cimera es como sembrar pepino ajá comenzar así a picar bien la tierra primero plasías plasías así se le llama y al maíz se le llama macanazo ajá y el maíz no el maíz solo vas echas el maíz no vas pero de cuánta distancia siembra siempre la sandía pues la dejaste ver y después te vas una distancia prácticamente casi unos dos metros no hay más de dos metros si porque la guía corre corre por eso no hay que hacerla porque aquí ya está ahí aquí vas a hacer la otra no tienes que dejar una distancia mínimo cada cuánto le hacen el corte a la sandía este esperate o cuántos cortes le hizo usted a la de nosotros le hicimos salió buena pero le cayó una plaga que el último corte la mató no se dijo esto sacamos tres cortes tres cortes es cierto caballero hasta cuántos cortes le puede sacar a la sandía cinco si la sandía era tía ha salido buena la cosecha la caja está los seis cortes porque un maestro donde nosotros decíamos vecinos la sacó seis cortes seis cortes bueno acá tenemos palabras de experiencia a cargo del suegro por ahí está el suegro con la cuma y su nombre caballero mi hija me he olvidado su nombre Jairo yo quisiera saber verdad de aquí de Jairo y cómo le hace él para conseguir el abono porque me imagino que bueno ya sembró si ha de ir pensando cómo para tener el abono de veras esa pregunta esta milpa vos solito la sembras no pero me voy a ir a los hermanos tus hermanos y tu papá pero ahora la pregunta es para vos digamos en este caso cómo le haces para abonarlo como te lo comentó Darwin cómo le haces o sea prácticamente digamos ellos te dan el dinero para que compres el abono pero un cierto punto digamos este esto tus papás lo están haciendo porque ellos es como que ellos prácticamente tengan la milpa pero quien la asesora y quien sabe que es lo que les falta y chapear y todo te encarga vos pero prácticamente eso creo que lo están haciendo por responsabilidad desde pequeño ¿a los cuantos años comenzaste? el año pasado me estaba comentando ¿cuántos años tenés? 11 11 años estamos hablando que de 10 años comenzaste a charlar con todo también de los 11 de 9 de 9 ha comenzado si tiene 11 si tiene o sea prácticamente desde cuándo desde qué edad comenzaste de 7 o 8 años que chulada a entrarle con todo fui aprendiendo varias cosas y se me ha quedado bastante en la mente todo lo que me ha enseñado y así compartir pero algo que se siente bien rico aquí verdad que a pesar que está haciendo este calorón tremendo ventila bastante la brisa yo admiro a las personas fíjate y también a los niños pero a veces para los niños no es conveniente digamos hacer milpas para ellos es mejor conveniente estudiar qué pasó ahí viene 9000 ay lo prometido deude ahí les traigo fresquito vamos a ir a tomar fresquito está bastante retirado nosotros que ya los tiramos como 10 minutos en venir ahí más que este Darwin venía ahí con la botella que decía que ya no podía bueno por acá podemos observar entonces la plantación de milpas que tiene este muchachón por acá mire qué bonita va la milpa va toda parejita está bien verdecita a pesar que pues le ha hecho falta un poquito el agua todavía no le ha afectado tanto pero ahí está el muchachón con la cuma en mano y con las ganas de trabajar que no le faltan dice por ahí normalmente se deja de trabajar casi a esta hora la persona con mi hermano nos íbamos a las 6 llegamos a las 7 agarramos media hora para desayunar y que nos bajara la comida luego seguíamos eso era las 10 a 9 la mamá le llevaba un refresco está bien está bueno bueno así seguimos mire por acá este volado está complicado para subir estos muchachones pues acá andamos también estos muchachones bueno por acá el dueño de la milpa así le vamos a llamar el dueño de la milpa pues mira ahí anda enginado mire ¿por qué no se trajo las botas pues? ¿no tiene botas usted? no tengo zapatos si tiene zapatos pero no tiene botas para andar aquí está bien ¿verdad? y desde temprano le habían dicho que viniera a ver la milpa o usted quiso venir a ver por sí solo o sea prácticamente usted ya le tomó amor a la milpa es que esta es tu pasión desde que ya entrás ya ya tenés otra cosa ¿cómo te ha salido hermoso? algo bien algo bien algo bien yo cuando venía de camino con el suegro con Darwin le estaba preguntando estaba preguntando y le dije yo mire o sea que prácticamente usted así como se ha ganado el corazón de 9000 le digo está quedando bien con toda la familia le digo la verdad la verdad que sí está portando muy bien pues ahí cualquier trabajito que ven mi mamá requiere bueno ahora ya que el niño venía de la milpa pues Darwin quiere irse involucrando más en lo que es el cultivo está bien eso el próximo año pues ya le va a tocar a él hacer su milpa milpa propia perfecto primero Dios vamos a estar por ahí también le voy a venir a ayudar yo ya va a ver vaya bueno para mientras que nos trajo un poco cansada vengo porque está rico algo así la veo pues aquí les traigo un refresco a los muchachos me imagino que aquí le he hecho hielo algo así porque ahorita se hace tremenda la calda mire que rico no les traje soda porque esto es más saludable risita le da al patrón risita le da al patrón pues se ha portado bien chapeando usted dígalo dígalo la verdad pues sí porque pues sí así nosotros no lo vamos a estar afamando también de por gusto me tocó ponerme la guía al tope la guía a la par y eso es quesadilla ahí también que sabía perfecto bueno así están disfrutando entonces los muchachones por acá permíteme permítemelo solo para que vean que rico este volado ay 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 dios mío cae bien en el en el estómago más ahorita así como ando con este calorón ando aquí está la secadilla más por ahí póngamelo bueno ahí estamos no amigo usted cómo se siente del trabajo que ha hecho ya lo hubiera revisado usted también para ver pero se siente se siente orgullosa pues la verdad sí porque pues a pesar que no conoce muy bien a mi familia toda mi familia porque ellos viven un poquito pero como el niño llega a jugar chibol a trompo ahí con los niños míos pues se ve que conviven algo con él ¿verdad? porque juegan porque me gusta jugar a él también cuando llegan a jugar a los niños que juegan trompo y la mera verdad pues me gusta cómo se ha involucrado él con mi familia qué bueno me alegro eso está ay cómo está a mí para estar linda para bonar porque no estorba no ay está bien linda pero si ni ha sudado tanto mire ¿verdad güey? sí es que como hay ama yo tengo el neño ay papá tengo que alimentar bien tengo que alimentar bien bueno que no tiene miedo a las inyecciones va hasta se atragan todo mire ay Dios sí claro que así que usted ya lo sabe desde ya le invito para que usted tiene una cita con todos nosotros no se lo olvide nos vemos hasta la próxima próxima